Desde la votación de Javis Médic y en nombre de todos los árboles, todos los perros de cacería, todos los perros que no sean de cacería y todos los animales en general, les damos de verdad las gracias a todos por asistir. Por favor, les ruego que demos todo un ejemplo de civismo, de responsabilidad, todo el mundo bien atando a su perro, todo el mundo transmitiendo la inseguridad a su perro, todo el mundo transmitiendo tranquilidad y serenidad a las personas con las que nos encontraremos y que no necesariamente serán amantes de los animales, pero que también presenten respeto. Gracias otra vez a todos por asistir a este segundo paseo canino de galgos y perros de cacería como animales de compañía. Como muchos sabemos, es un paseo rúdico, tranquilo, divertido, un paseo solidario y un paseo reivindicativo de estos animales con animales de compañía. Comienza el paseo, gracias por asistir en nombre de todos los animales, que lo paséis muy bien y nos vemos en la lavera de Hércules. Todo el mundo atento a los globos amarillos que marcan el principio y el final de la mancha y a los globos naranjas y azules que llevan bolsitas para las cacas. Por favor, todo el mundo, lo más responsable posible con su animal, para que demos un ejemplo. Gracias a todos y el segundo paseo empieza. Un saludo para los animales que han asistido y a todos los que no han podido asistir y por los que todos los movemos.